¡Hola a todos! Hoy se supone que tendría que subir otra cosa, pero mi amigo Swalfa me pasó un vídeo del usuario Celtic donde se mostraba un easter egg muy, pero que muy interesante del Zelda Twilight Princess HD, que os dejaré abajo en la descripción para que lo veáis. Y lo siento, pero tenía que dedicarle un vídeo a esto sí o sí. Antes de nada, quiero agradecer a Elinke, Swalfa y Manar, ya que me ayudaron mucho dándome ideas. Voy a intentar explicarme lo mejor que pueda, y lo siento si cometo algún error. Cuando salió el trailer de Zelda Wii U, le dediqué un vídeo hablando sobre una teoría que se nos había ocurrido a mí y a Manar. Os la dejaré abajo en la descripción. Esto se puede resumir en que el Zelda de Wii U podría estar relacionado con el héroe del tiempo, sucediendo el juego entre Mayuras y Twilight Princess, y que este Link podría ser el héroe del tiempo, o en todo caso su descendiente, ya que este Link comparte rasgos bastante similares con el héroe del tiempo. También en uno de los vídeos mostrados en 2014, se puede ver un puente muy similar a los del Twilight, pero la prueba más importante es el arco que usa este Link. Es muy similar en apariencia al arco del héroe. Estas pruebas cada uno las puede interpretar como quiera, y oye, puede que al final este Link pertenezca a otra rama, incluso a una nueva. Pero con el Twilight Princess HD, se descubrieron unos huevos de pascua bastante interesantes, y que podrían ser pistas de que el Zelda de Wii U irá delante del Twilight Princess. Igual al final solamente son caminos y ya, pero siendo Zelda cualquier cosa puede ser posible. Además que si contamos lo anteriormente mencionado, hay muchas pistas de que señalan a esta posibilidad. Por lo que me comentaron sobre ellos, estos se encuentran a la entrada del castillo. Se pueden ver unos grabados, que a simple vista no se ve nada raro en ellos, pero si los analizamos, veremos que hay algo que no encaja. En el primero de ellos, veremos un Goron muy similar a Darunia, y parece que este está ofreciendo la trifuerza a tres personas. Una de ellas es Link, y los otros dos, por deducción, serían Ganondorf y Zelda. Como me dijeron, seguramente estas imágenes son una metáfora. En la siguiente vemos a Link con una mujer. Lo destacable de esta imagen son los Ornis que podemos ver a los lados. Y en la tercera imagen vemos a Link, con el supuesto Ganondorf. En el medio se puede ver a Unuka con su hijo, supongo que será Ukayaya y Ukanene. Y a la derecha, Onzora. Los que sepáis sobre la cronología de Zelda, habréis notado que aquí hay una cosa que no pinta nada. Y es la imagen de los Ornis. Los Ornis se encuentran en otra línea temporal. Entonces, ¿qué pintan ahí? Si hubiera algo que lo explicara, pero esta raza solo aparece en el Wind Waker. A no ser que vuelvan a tener otra aparición en el Zelda de Wii U. Y si se diera el caso de que este fuera la precuela del Twilight, explicaría el porqué de ese grabado. Y tendría sentido que los Ornis aparecieran. Los otros grabados no tienen nada raro, o al menos yo no lo vi. El grabado de los Uka sería por el Twilight. Y el otro, por más vueltas que le di, pensando que podría ser de la Link to the Past, al final nada. La idea que tenía es que era un grabado por cada línea temporal. Y que curiosamente, tanto el Wind Waker como el Twilight Princess tenían sus versiones HD. Y claro, si el otro fuera la Link to the Past, estaría en la Link Biting Worlds. Perdón por mi inglés. Pero esto queda descartado. Otra cosa que me llama la atención es que el Link de las imágenes... ¿Qué Link es? ¿A qué rama pertenece? Por más que estuve mirando, no encontré nada. No hay ningún Link que use el escudo que lleva. Los más parecidos son los de Link's Awakening y Wind Waker. La forma se ve muy similar, además que la trifuerza se ve grande. También es que los grabados no se ven muy detallados. Que no se intenta decir Nintendo con esto, claro, si es que no se intenta decir algo. Algunas de las ideas que se me pasaron es que se daña una línea temporal, a causa de viajes en el tiempo. O que este Twilight Princess ocurre en un mundo paralelo, como formando una nueva línea. Algo que pudimos ver en el trailer de Zelda Wii U, es que este Link parece que tiene el poder de parar el tiempo. Igual simplemente fue un efecto para darle más emoción al trailer. Pero lo menciono como teoría, por si acaso. Y si este Link daña el tiempo, o si directamente quieren empezar con todo de nuevo. Un nuevo universo donde transcurre todo a la vez. Cuanto más lo piensas, más lioso se vuelve todo. Y cuando crees que tienes una respuesta, esto se esfuma, dejando otros interrogantes. Las imágenes parecen contar una historia. Y aunque se distingan algunos personajes, hay otros que no. Como por ejemplo, si realmente son Zelda y Ganondorf. Es que el supuesto Ganondorf se ve como un campesino. Además que lleva unas ropas muy similares a las del Wind Waker. ¿Y quién es la mujer que parece sujetar una urna? ¿Y si todo esto es parte de la nueva historia que conoceremos en el Zelda Wii U? Sí, las ropas de Link son distintas al de Zelda Wii U. Pero aún nos faltan muchas cosas por saber. Y os veo venir algunos con lo de... Oh, igual es el Link de Wind Waker. Relajaros, no tienen las mismas ropas. Y pasa lo mismo que con los Ornis, pero con los Zucas. Además que pintaría esto en el Twilight Princess. En todo caso tendría que estar en el Wind Waker. Lo peor es que toda esta paranoia que me estoy montando, igual acaba siendo un simple aster egg. En fin, yo ya he dicho todas las cosas que se me ocurrieron. Todas las ideas y teorías que se me pasaron por la mente. Y para terminar se puede ver un cambio de Zelda Wii U. En un cuadro de Zelda Twilight Princess. Esto lo digo como curiosidad. Y bueno, ahora os contaré una cosa que se me ocurrió hace un rato y me pareció bastante interesante. Y es que las tres razas que podemos ver en las imágenes. Zoras, Ukas y Ornis están relacionadas, en cierto modo. Por lo visto, los Ukas se dice que influyeron a los Zoras con su tecnología. Y los Ornis, según Ejiga Unuma, dijo que son los Zoras evolucionados. A mí me pareció curioso y no sé, son bastantes coincidencias, ¿no? Pero en fin, que cada uno piense lo que quiera. Si os gustó el vídeo y conocéis a gente que le pueda interesar este tema. Os agradecería mucho que lo compartieseis. No os suelo pedir estas cosas, pero... Bueno, quiero que más gente... O sea, quiero que entre todos saquemos alguna idea de qué puede ser todo esto. Aparte de las que yo dije. Y si veo que se me ocurre otra cosa, pues haré otro vídeo hablando sobre ello. Pero bueno, eso es como veáis vosotros. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Y hasta la próxima.